Hola, buenas, mi nombre es Ainhoa Bárcena, vengo del restaurante Carnívora de Badajoz, Extremadura. Cocinaré para ustedes el día jueves, día 31, en el restaurante Dos Bocas y el día 2, sábado, en el restaurante Estarlata. Muy buenas, soy César Raez, ejecución del chef del restaurante Torre de San Dicastro y Garicuela. Además, presidente de la Asociación de Ciencias y Repositorios de Extremadura, es decir, representa a los cocineros de Extremadura. Voy a cocinar el viernes y el sábado. El viernes cocino en la casona... ¿Eso? ¿Del Arco? Del Arco. Sí, perdón por él. Oye, platíquenos, ¿qué van a cocinar en conjunto y por separado? Bueno, pues el aperitivo lo tenemos conjunto, que es el jamón ibérico y luego tabla de queso, es de allí de la región. Yo voy a hacer una sopa de tomate con gelatina de jalapeño, una ensalada de naranja urbana, arroz ibérico, presa de entraña, macerada en pimentón con unas verduritas y luego de postre voy a tener unas torrejas con un jugo de toronja. En ambos restaurantes, ¿cierto? Sí, el menú va a ser igual para los dos restaurantes. Perfecto. ¿Y usted? Sí, bueno, yo lo mismo en los dos restaurantes voy a cocinar lo mismo. Siempre, vamos, voy a poner como aperitivo al jamón ibérico de bellota de Extremadura. Los quesos de Extremadura, que no pueden faltar en ningún sitio en el cual nosotros vamos, pues son los productos premium que tenemos. Y después ya me meto a cocinar, claro. Combino las típicas o las tres cocinas que hay ahí, la popular, la pastoril y la conventual. He hecho un menú sobre esas tres premisas y de primer plato, tenemos unas mías de origen pastoril muy, muy buenas. De segundo plato, un arroz con torta, el casar, un arroz meloso, algo muy bueno. En medio pongo un sorbete, un guiño a la cocina de la Tomarte, a la cocina de Guanajuato, con fresas y algo de hibisco. Después continuamos con un plato principal, que es una rodoniza al modo de Alcántara. Una receta del secretario, además muy importante, de la cocina conventual de Extremadura. Y termino con una teja de almendra, algo muy, muy bueno. Y le hago también un guiño a su gran chocolate que hay en las tierras mexicanas y con la vainilla, en fin. Lo que intentamos hacer es hacer cosas de allí, con tradiciones de allí, con productos de allí, con técnicas de allí y también con algo de allí. Oigan, ¿extremadura en cada bocado durante tres días? Sí. Jueves, viernes y sábado. ¿Qué ingrediente mexicano esperan probar y que obviamente en España no existe? Bueno, pues sobre todo los chiles, ¿no? Ahí en España es muy difícil encontrar chiles. ¿Son sus favoritos? Sí, la verdad es que sí. Yo comparto. Somos como auténticos buscadores de lo auténtico y estamos encontrando lo auténtico. Creo que la cocina del Estado nos está sorprendiendo a mí personalmente y a Innova también. Y buscamos lo auténtico, lo que de verdad no podemos ver ahí. Y una de las cosas, por supuesto, en Chile es la forma, es la fruta también. Tiene desde un nuevo frontex. Estamos disfrutando estos días. Es una especie de cosas muy buenas. Felicita. No. 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 Gracias.